Bueno, aparentemente no tenemos a Veloz en línea, no sé si se fue con Diloné parece, parece que el tema del aborto de las tres causales causó furor en el estudio, no sé si tenemos a Veloz. Bueno, entonces vamos a seguir con el programa, escribe por aquí, dime qué pasó con Veloz, ahora sí, ahora me asusté, yo pensé, bueno parece que Diloné le dio un mal golpe, no sé, con el tema, me asusté, está Veloz, yo sé que el tema es fuerte, pero suave a Diloné, suave, imagínate qué vamos a hacer. Bueno, ¿ya tenemos otra invitada? No, no, aún no la tenemos, está actualmente en una capacitación, de hecho ayer no la pudimos hacer por eso, vamos a esperar algunos breves minutos para volver a intentar la llamada. Mira, estuve viendo una noticia interesante aquí sobre el proceso de vacunación en la provincia de Duarte y es que ha dicho el director provincial de esa demarcación que el proceso de vacunación, estamos en la fase 1, 1C, 1D, que es donde están las personas mayores de 70 años, los que faltan en esa fase se van a identificar por el padrón electoral y pues no sé, aparentemente los van a tratar de contactar de alguna manera para tenerlos identificados y que pues así se pueda avanzar en ese sentido, es algo que a mí me parece positivo tenerlos identificados en el padrón electoral que ofrecen estadísticas actualizadas. Carlos, eso el presidente, no el presidente, sino la vicepresidenta Raquel Peña fue quien dijo, el director de salud pública parece que está escuchando porque vemos que no hay una buena comunicación entre los directores y el Ministerio de Salud Pública porque desde siempre vemos que dan informaciones, a veces que ya uno la maneja y son informaciones generalizadas, no puntuales. Por ejemplo, ahora mismo no hay vacuna, no hay vacuna, no hay vacuna, no hay vacuna, entonces no dan la información y la gente se pone en la mojiganga, ahí a unos puntos de vacunación. Diga así, desresponsablemente, no hay vacuna. Por eso queremos hablar con la señora Miguelina Landerfoel, que es encargada de vacunación de San Pedro de Macorís, para ver qué está pasando en otras provincias del país sobre este proceso de vacunación y así de una forma u otra uno se da, si se quiere, una mini investigación de la realidad de las vacunas. ¿Por qué? Lamentablemente, que estamos haciendo los aprestos para entrevistar al nuevo ministro de salud pública, venimos desde el pasado gobierno del PLD hasta este último ministro, Brutalco Arias, con desinformación por parte del Ministerio de Salud Pública a la población, desinformación en todos los sentidos. Lo primero fue con la pandemia, que todavía a la fecha de hoy, esto es increíble, en pleno siglo XXI, donde el gobierno pasado alardío de un gobierno moderno, tecnológico, este gobierno a la aldea de ser un gobierno tecnológico y todavía al día de hoy, 16 de marzo del 2021, no tenemos actualizadas las estadísticas de las personas que han fallecido por COVID en República Dominicana. ¿Eh? Fíjate tú. Entonces, por eso yo, lamentablemente, damos la información, porque nosotros no podemos inventárnoslas, las que pasa el Ministerio de Salud Pública, pero también vamos a hacer nosotros nuestra investigación, principalmente con el proceso de vacunación. Entonces, uno pregunta, bueno. Bien, Roberto, sí, ya tenemos en línea directa desde San Pedro de Macorís a la doctora Miguelina Landerfour, quien es la encargada del proceso de vacunación. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, mi amor, bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bueno, súper bien, agradecida de que haya aceptado nuestra invitación, estará igualmente conmigo compartiendo mi compañero Roberto Neris. Doctora, un panorama general, ¿cómo ha ido escalando el proceso de vacunación en la provincia de San Pedro de Macorís y si actualmente hay vacunas disponibles para seguir dicho proceso? Bien, bueno, en sexto general, ¿todo bien? Gracias a usted, señor. Hemos ido cumpliendo con las metas, con las fases establecidas en el nivel central. Ya tenemos vacunadas una buena cantidad. Estamos en quince mil y pico de personas vacunadas, entre personal de salud, envejeciente y personal docente. En este momento, la vacuna que teníamos disponible, o que teníamos disponible, se la estamos aplicando a los envejecientes en cámara y al personal docente, esperando ya que no llegue el otro cargamento. Licenciada, mucho gusto. Sí, licenciada, mucho gusto. Roberto Neris. No se me escucha porque estoy vía remota. Sí, doctora. ¿Me escucha? ¿Escucha al compañero? ¿Me escucha, doctora? Sí, porque estoy vía remota. Ok, pues él va a hacer la pregunta y yo voy a proceder a repetírsela, ¿de acuerdo? Roberto, adelante. ¿Me escucha? Adelante, Roberto. No me escucha la doctora. No me escucha la doctora. No, 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 yo le voy a repetir tu pregunta. Ok. Queremos saber, doctora, primero darle las gracias por estar con nosotros, Roberto Neris de este lado. Si realmente, realmente hay vacunas en este momento en San Pedro de Macorís o se están esperando la llegada del lote de un millón de vacunas que anunció la vicepresidenta Raquel Peña. Bueno, ahí está la pregunta de Roberto. Él hace referencia a si actualmente se encuentran disponibles vacunas en San Pedro de Macorís o si evidentemente está en espera de recibir una parte del millón que está supuesto a llegar esta semana, según ha dicho la vicepresidenta de la República. En esta mañana aplicamos las últimas dosis que teníamos disponibles y sí, estamos en espera de la próxima llegada para poder continuar con el proceso. Ok. Actualmente, ¿cuántos puntos de vacunación se encuentran disponibles en San Pedro de Macorís? Nosotros comenzamos con 10 puntos al principio de la jornada. Hemos ido incluyendo más, tenemos actualmente 20 puntos y en el transcurso de lo que resta de esta semana, vamos a incluir otros puntos para poder cumplir y acercar la vacuna a toda la población. Cuando empezamos al principio, teníamos el ayuntamiento, la gobernación, los bomberos, el gremio, unas 11 en total. Pero al ir nosotros ampliando la cobertura y los puertos, hemos visto que la mayoría de las personas que estábamos vacunando en esta fase, que eran los de 70 años en adelante, se han vacunado casi todos, casi todos. Lástima que no puedo decir todos. De todos modos, vamos a ir aumentando más para que la vacuna sea asequible a toda la población. Próximamente, cuando ya nosotros tengamos los puestos ubicados, lo haremos público y si podemos informarles a ustedes formalmente, lo haremos para que la gente sepa dónde están los puntos de vacunación. Se los vamos a acercar a la comunidad. Veloz, pregúntale si ella en este proceso ha recibido algún tipo de denuncia sobre alguna reacción alérgica o alguna reacción significativa de las personas que se han vacunado, principalmente las personas mayores de edad. Doctora, dice nuestro compañero si usted en lo largo de estas semanas ha recibido algún tipo de quejas, de reacciones secundarias, especialmente a los mayores de 70 años, que son los que están en esta fase. No, afortunadamente, la vacuna Sinovac, que es la que estamos aplicando en la actualidad y que la hemos aplicado a los mayores de edad, no ha causado ningún efecto secundario, ninguno. La primera que habíamos aplicado, la primera que habíamos aplicado, la AstraZeneca, tiene unos efectos secundarios que es lo que en realidad hemos visto en la población, fiebre, el palet, el dolor muscular. La que estamos aplicando ahora a los mayores de edad, es la Sinovac, esa no hemos tenido reporte de ningún caso secundario. Gracias, Saru. Otra última pregunta de mi parte. Ahora hay algo que está en la palestra pública, antesala, en estos días, que es el hecho de la Semana Santa, donde tradicionalmente se suele vacacionar. Desde su perspectiva médica, que me imagino que ha estado en el frente de la batalla desde el año pasado, ¿qué medidas usted cree que por precaución debería tomar el gobierno, teniendo como referencia el comportamiento del ciudadano dominicano? Bueno, mi amor, yo pienso que el presidente debe de cerrar por lo menos una cuarentena que abarque si es posible hacer medio día. Porque yo le voy a decir una cosa, en ese momento y en momentos anteriores, hemos visto la aglomeración de personas que sin tomar en cuenta las medidas de protección, están tomando, están compartiendo, sin uso de mascarilla. Imagínese si se queda el país como está y no se toma ninguna medida. Estos casos van a aumentar, porque si en verdad estamos vacunando, es menos cierto que hasta que no se reciba la segunda dosis, no estamos protegidos. No estamos protegidos. Todas las personas que recibieron una primera dosis deben recibir su segunda dosis, porque aún así no estamos protegidos. Entonces, yo pienso que sí, que el gobierno debe tomar una medida drástica en este momento antes de que llegue la Semana Santa, porque habemos muchos inconscientes, muchos inconscientes que yo creo que van a hacer sobre esta casa como lo hicieron en Navidad. Entonces, lo mejor es que te tomen una medida, aunque no sea bien visto por la comunidad. Ok, Roberto, ¿alguna última pregunta de tu parte? Pregunte a la doctora, ¿cómo está el COVID? ¿Cuántas personas contagiadas? ¿Cómo está el contagio? ¿La tasa de mortalidad en San Pedro de Macorís? Doctora, datos generales del COVID. ¿Cómo está la tasa de positividad y tasa de letalidad en San Pedro? No le puedo dar ese dato. Ese dato se lo debería, se lo tiene que dar la doctora Semana Perdomo, que es quien maneja este departamento. Aunque yo trabajo en la Provincial de Salud, yo me dedico al programa de vacunación. No le puedo dar un dato así de que porcentaje de positividad ni nada de eso. Ok, pero el flujo usted no... Tengo el plazo. Ok, pero no quizás porcientos precisos, pero usted puede ver el panorama general, porque ese es su ambiente, ¿no? Sí, no mi ambiente en realidad, pero soy parte de la Provincial de Salud. Sé que se toman muchas muestras diarias y que sí salen muchas personas positivas, que son astómicos. Pero no le tengo un número así de cuánto salen positivos diarios. Ok. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Sabemos que usted está en una capacitación y sacó estos breves minutos para compartir con todos nosotros. Hemos nosotros acabado de conversar con la doctora Miguelina Landerfurt, encargada de vacunación en San Pedro de Macorís. Sí, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad, a sus órdenes. En cualquier momento que deseen otras informaciones, pueden llamar. Gracias. Bueno, ahí quedó totalmente evidenciado en la provincia de San Pedro de Macorís. No hay vacuna. No hay vacuna. Entonces, aquí, la provincia de Duarte, la provincia de La Bella de Santiago, que digan la realidad, porque eso no le cuesta nada. Informar a la población es un deber. Yo no entiendo por qué es que algunos directores, ministros, se empeñan a ocultar las cosas. Si hoy en día se filtra tan fácil cualquier información. Entonces, no hay vacuna. Paramos la vacunación. No, 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 que estamos vacunando solamente por asuntos de reserva de online. No hay vacuna. Bueno, eso es parte de la realidad. Sí, bueno, hemos llegado a la parte final. Usted recuerde seguirnos a través de las redes sociales para revivir cada momento del día de hoy. Mañana, otra entrega, otro día del toque del mediodía. Bye, bye.